¡Hey! ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estás? Yo soy Dark Mino 2001 Este canal es de Dark 2001 Pero me prestó su canal para poder subir un video con muchos amigos que tengo aquí Así que vamos a empezar, yo me llamo Bambino Dark 2001 Bambino Dark 2001 Así que vamos a empezar Ella es Sofía Yo soy de Face A huevo, trabajo en el Face Me pagan un chingo de barro ¿Qué? Coloca dos caras en la zona visible Hola Me llamo Don Alan Me dicen que soy a la vez muy viejo Pero soy muy guapo Soy hermoso Mi amigo, el del Facebook Me dice que soy guapo, ¿sí o no? No mames, eres bien guapo, güey Yo te lo hago en Face Pero puta neta, me pagan bien poquito Y pues, ya no trabajo ahí Pero me regalan una hora Seis bien marcas, ¿no? Bueno, nos vemos amigos Bye Yo soy el Mono Molo ¿Cómo están? Me llamo Monito Monito A mí me criaron en África Pero pues Primero me llevaron a África Porque yo era de la selva Y pues la verdad Casi me comen Porque dicen allá en el África En el Zafariz Es que tengo medio árabe Perdón Soy el Mono Árabe Bombas, bombas Monescas Mono, mono Mono, mono Y bueno Este Me dicen Monito Bonito Chiquito Y me gusta sacarme los moquitos Pero pues No tengo dedos Así que ni modo Hola Me llamo Jenny ¿Cómo te llamas? Jenny Yo soy Una princesa Así que tratenme bien Porque si no los violo Tengo una vergo Hola Soy El perro Doggy Muchos me dicen Doggyto He sido muy famoso Por esta cara de Esa cara La conocen Soy muy famoso En esos memes Pero La verdad Yo soy famoso Por Cosas más así de Dale like Si a este perro Te gusta Es como pueden creer Así Soy un perrito Bien bonito Y pues la verdad No me gusta que la mayoría Me conozca por esta cara Y pues bueno Los quería saludar Porque soy amigo De Dark 2001 Y muchos dirán Los perros hablan Y Se los confirmo Con este video Mis grandes seguidores De Doggy Así que Los amo Bye Hey gamers Como están Aquí Dark 2001 Soy Dark 2001 Pero Unos años ya Grande Unos Treinta Unos treinta y algo años Mi perro sigue estando Igual de viejo Ahí está Mi perro Pero yo sigo siendo Dark 2001 Sigo grabando Pero pues me dejé la barba Me veo más sexy Y pues Me gusta como me veo Con barba Así que Nada más que pico Un chingo Pero bueno Es soportable Es que tengo tos Perdón Yo salgo en The Walking Dead Fui el primer zombie Que mataron Bueno soy el segundo Porque el primero Es una Una chava Que está tirada Así como de Ayúdenme Ayúdenme Y bueno Salgo en The Walking Dead Esto es un maquillaje Me llamo En si mi nombre es real De De Persona Me llamo Gelipe Dos Dos Vergalargos Así me llamo Así Así me apuso Mi madre Linda Hermosa Sáquese perro Y bueno Para ser zombie Necesitas hacer un casting Para que Te chequen Cómo actúas Y si entras Te meten a un curso Para ser zombie Como estos hijos La batería estaba Y bueno Así actúan los zombies En esta época chicos Así que vean The Walking Dead Porque Hay cosas que se acercan Como Neygan Así que Yo soy el amigo Del changuito Me llamo Monicote Soy el Yo soy Tengo barbita Y pues la verdad Yo no hablo mucho Pero El siguiente amigo Es un poco raro Hola Me llamo Jesús Bueno Yo soy Yo no conozco a Alan Pero Lo he visto En sus videos Y Está muy guapo Y tengo dulces Y sale con unas amigas Que dices Están muy guapas Yo la verdad Las quiero conocer Porque Las quiero Les quiero saludar Niñas Me dicen que parezco Un pervertido Pero La verdad no las soy Así que No se preocupen Yo salgo En los Thundercats Me llamo Gatito bonito Soy el nuevo actor Que sale en los Thundercats Déjenme conecto Este cable Listo Nenes Yo salgo en los Thundercats Chicos Y pues Soy un nuevo actor Y pues Yo soy el hijo De El personaje principal No se como se llama Pero bueno Yo soy un oso Me llamo Osito Blanquito Y estoy en peligro De extinción Así que Dale like Para que sobrevivan Los ositos bonitos Yo soy El Tigre Toño Así que Sucaritas La fuerza Del cereal A huevos Y a huevos Hola ¿Cómo están Vatos? Yo me llamo Pepe Allá en el rancho Me dicen El Pepe Pepe LOL Y me dirán Muchos ¿Por qué te dicen Así vato? Les diré Porque pues Cuando me di a mi vieja Mi vieja Ya la conocen A la vieja Esa vieja Hija de su Ella Me la estaba dando Y pues Dijo Ay LOL Y pues Me pusieron Papá LOL Que cagado ¿No? Nos vemos Raza Ay Me hice El facial de cara Porque ya me hacía falta O sea Contate un Mover Y se tardó Y me manchó La cara De sol O sea Yo sé que no tiene nada que ver Pero soy bien Pinche fresa ¿Qué pedo? Me dicen Payasón Acabo de salir De la cárcel Y tengo cara Y tengo cara de caricatura Pero Me vale ver A todos Porque Si van a la cárcel Van a terminar Madreados hijos De su pinche madre Hola Me llamo Dark Soy la parte mala De Alan Bueno chicos Yo me vengo despidiendo Porque Dark Ya no está Se fue a dormir Y pues Yo me quería Despedir También Nuestro amigo El otro Bueno chicos Nos vemos Espero que les haya gustado El video Denle a ese botón De abajo Que Creo que se llama Like Y hay un botón Que dice Que se llama Suscribirse Así que Denle para que El El mundo Siga con vida Y sigamos viviendo Una vida feliz Así que Nos vemos Bye Adiós